Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen encarcela a directivos del COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, y los acusa de lavado de dinero y menoscabo a la soberanía nacional. Justicia de Ortega se apresura para aplicarles 90 días de prisión a líderes empresariales, sometiéndolos a audiencias secretas. Iglesia Católica invita a nicaragüenses a decidir desde la dignidad de su conciencia en las próximas elecciones. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 21 de octubre del 2021. El régimen de Daniel Ortega ordenó la detención de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Un día antes, ambos empresarios fueron citados por la Fiscalía para una entrevista sobre un asunto no detallado. A Healy le reprogramaron la cita y posteriormente lo arrestaron y allanaron su vivienda, mientras que a Vargas ni siquiera lo dejaron llegar al Ministerio Público y decidieron arrestarlo en su casa. Hora después del arresto de Michael Healy y Álvaro Vargas, la policía informó que ambos están siendo investigados por el delito de lavado de dinero y por realizar supuestos actos que menoscaban la soberanía por incitar a la injerencia extranjera o aplaudir las sanciones, usando como justificación la Ley 1055. En menos de siete horas, los líderes empresariales fueron sometidos a audiencia especial y la justicia del régimen les dictó 90 días de prisión en total secretismo. Luego de la arremetida en contra de los directivos del COSEP, el gremio empresarial rompió el silencio y calificó el acto como ataque directo a la organización y sus principales dirigentes, valiéndose de un comunicado de prensa, las cámaras miembros señalaron que las acciones represivas del gobierno no contribuyen a la paz y a la seguridad en el país y exigieron la liberación inmediata de Michael Healy, Álvaro Vargas y del expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, quien este jueves cumplió 135 días en la cárcel. A pocas semanas de las elecciones generales, la Conferencia Episcopal de Nicaragua invitó a cada nicaragüense a decidir y actuar desde el interior e inviolable dignidad de la conciencia, libremente para hacer lo que considere más justo y conveniente en este momento para el país. Los líderes católicos expresaron que una auténtica democracia es el fruto de los valores como la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común. Estas son condiciones básicas e indispensables para el ejercicio de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El próximo lunes 25 de octubre dará inicio la vacunación contra el COVID-19 a mayores de 18 años. Este grupo de la población recibirá la vacuna rusa Sputnik Vlain de una sola dosis. Ese día también arrancará la vacunación a niños y adolescentes a partir de los dos años, a quienes se les suministrará las vacunas cubana, Abdala y Soberana II. El Ministerio de Salud habilitó 1.087 puestos en todo el país para aplicarlas inyectables a estos grupos. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Daniel Ortega y su régimen arremetió contra la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, a pesar que la organización prefirió guardar silencio a medida que incrementaba la violencia política de cara a las votaciones en el país. El régimen ahora tiene tras las rejas a un banquero, Luis Rivas, al expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, y a los actuales directivos, Michael Healy y Álvaro Vargas. A ellos se le suma el levantamiento del sigilo bancario, el congelamiento de cuentas bancarias y la retención migratoria que la justicia de Ortega ordenó hace meses contra ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. El empresario Mario Janón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, quien le disputó el cargo a Healy hace unos meses, brindó unas breves declaraciones a artículo 66. Esta es su reflexión. Bueno, yo reconozco los motivos por los cuales están pasando estas circunstancias tan difíciles. Nosotros estamos muy contornados con las noticias. No es la primera vez que dirigentes del COSEP pasan por estas penurias y estamos rogando a Dios que esto llegue a un desenlace en el que todos los presos políticos puedan salir, porque es demasiada gente la que está en una situación complicada. Consultamos a nuestros electores qué opinan acerca de la detención a empresarios. Escuchemos las respuestas enviadas al WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Esas leyes no existen. Esas leyes las usan los dictadores. No existen menoscaba la independencia. Ni traición a la patria. Eso es algo que se han inventado los sandinistas para echar presa a todo el mundo. Este hecho es una muestra más del terrorismo de Estado que aplican la dictadura para callar las principales voces y generar temor en los demás. Y es consecuencia del papel de tibieza, de timidez que ha mostrado el COSEP. Nos duelen todos nuestros presos políticos. Nos duelen todo y cada uno de ellos. Pero la empresa privada nunca apoyó al pueblo cuando lo debió de hacer. Están recibiendo un poquito de los maltratos que ellos han permitido que a los obreros le hagan el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Aquí los empresarios han venido a abusar de los empleados y ellos ante la represión y ante todo lo que ha pasado a partir del 2018 no han hecho absolutamente nada de peso. Esta medida la aplaudo. La aplaudo porque estos empresarios en el pasado comulgaban perfectamente con Ortega enriqueciéndose junto al dictador, masacrando al pueblo con unos salarios tan miserables que no llegan a 200 dólares el salario mínimo. Y esta gente, no es un que estuvo en los tranques, pero eran los primeritos que estaban en el diálogo. Fueron a hacer la pantomima que ellos estaban representando al pueblo. Y lo segundo que te iba a decir y que tenían la oportunidad de poder ellos presionar para que se fuera este gobierno asesino, es que nunca, nunca cerraron fila en torno al paro. Ellos prefieren sus millones al pueblo. Al pueblo nunca les ha interesado ellos. La verdad que sí se dejaron montar el régimen y ahora son las consecuencias. La verdad que cuando tenían la oportunidad de hacer paros para mayor tiempo, para ponerle más presión al régimen, no lo hicieron. Solamente de un día, un par de veces, un mes después de un día, eso no volvió nada. El régimen, toda aquella persona que mire con suficiente poder económico y social, busca cómo meter la presa. Siempre va a ser así, porque para Dios todo el mundo es sospechoso, pero no cualquier pelado. Eso sí, ya se había enterrado con estos grandes empresarios. Esta gente lo que está esperando o lo que está más bien causando es dejarnos sin amparo a algunos, sin dirigentes de peso, políticos ni empresarios, nadie que nos respalde y simplemente manipularlos desde el poder ahora después del 7 de noviembre. Pero yo considero que a la par de esto, este régimen va a comenzar a atacar también a la iglesia católica y ustedes verán cómo esto van a poner también a nuestros sacerdotes en las cárceles, de la misma forma que están haciendo con todos estos empresarios. Ya el pueblo está cansado, necesitamos que los empresarios se pongan de acuerdo. Aquí Carlos Pela, todos esos chamorros, ya es necesario que hagamos algo. Aquellos empresarios de Chinandega, necesitamos que hagan algo por el pueblo que está desprotegido ante este criminal. Si hace eso con los empresarios, ¿cómo no lo hará con los pobres? Que levantemos labones, necesitamos que alguien hable. Bueno, es tiempo de reaccionar. Yo considero que aquí lo único que sacude violentamente este régimen es un paro nacional, paro de brazos caídos y lo va a ver lo grito que va a pegar. Paro nacional es la solución para removerle lo más sensible a este gobierno despota y criminal. El analista político en el exilio, Oscar René Vargas, asocia las detenciones con la derrota que el régimen obtuvo en la reciente sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Escuchemos su análisis. ¿Es una persecución contra los empresarios lo que está haciendo en este momento el régimen? Es que no sé si es contra los empresarios. Yo creo que es contra todo el mundo, incluyendo los empresarios. Es decir, el querer reducir la represión a solamente los empresarios, estaríamos distorsionando la realidad. Es decir, dentro de la represión general, está incluyendo, está metiendo ahora a los empresarios. Ahora, Ortega había mencionado que quería un diálogo nacional, pero vemos a todos los opositores presos y ahora a la... Yo creo que el problema de Ortega es que él hizo un balance de que dos cosas posiblemente haya hecho. Uno, tanteo a los empresarios si estaban dispuestos a participar en el diálogo que ellos quieren promover. Sospecho que los empresarios han dicho o se quedaron callados o no respondieron. Eso es una mala seña para Ortega. Y la segunda cosa es que Ortega también, él sabe que la decisión de la resolución del día de ayer, en OEA, cambia el escenario político tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional no le permite seguir manteniendo el discurso de que el 7 de noviembre es una elección, sino que comienzan a nivel internacional a mostrar o a señalarte que la elección del 7 de noviembre no son elecciones, sino una farsa electoral. Y entonces eso vemos las declaraciones de los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Le sumamos a esto la declaración de la Unión Europea, las declaraciones de los diferentes funcionarios de los Estados Unidos y de la resolución de la OEA. Estos cuatro elementos evidentemente que cambian la correlación de fuerzas en detrimento, es decir, en detrimento de Ortega. Ante esa situación, Ortega lo que hace es seguir en la lógica del poder o la muerte. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El caricaturista e ilustrador nicaragüense Pedro Javier Molina fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo. El consejo rector de la fundación señaló que el trabajo de Molina ejemplifica al periodismo que ha sabido desafiar con humor a los gobernantes de estilo despótico e incluso las tiranías. Y su obra se ha convertido en referente del ejercicio de la sátira como género que agrega valor al oficio periodístico. Pedro Molina, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, es el primer caricaturista en ser distinguido con ese premio. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.